¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre revisa el espacio y las marcas gráficas. Con esto nos referimos a identificar, distribución del espacio y las marcas gráficas. ¿Listas y listos? ¡Muy bien! ¡Iniciemos! El aprendizaje esperado de esta sesión es explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas con el propósito de identificar, distribución del espacio y las marcas gráficas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, ¿entendí bien? ¿Vamos a dedicar la sesión a hablar de deportes? Digamos que vamos a hablar de un tema relacionado con las actividades deportivas y sin el cual no podrían llevarse a cabo de manera satisfactoria y ordenada. Es decir, mostraremos la importancia de escribir los reglamentos de manera que resulten legibles, claros y comprensibles para todas y todos los involucrados. Ah, eso me parece importante, profesora. No está ni usted ni las alumnas y alumnos para saberlo, pero yo estuve durante un tiempo en un equipo de básquetbol. Honestamente, sin que fuera yo una estrella internacional, sí lo hacía bastante bien y me servía mucho porque además de ejercitarme, me ayudaba a tener disciplina. No sabe la cantidad de reglas que teníamos que cumplir. Ah, qué interesante. ¿Me podrías decir alguna de las reglas que más recuerdas? Hay una que no se me olvida porque constantemente causaba conflictos y era que cuando un equipo tiene posesión de la pelota y ha cruzado la media cancha, no puede ir hacia atrás con el balón. Ah, y otra más. Antes de pasar o lanzar la pelota, el jugador debe dar dos pasos sin diblar el balón, es decir, sin rebotarlo con una mano contra el piso. Ambas reglas son muy importantes y me imagino que tuviste que aprenderlas cuando comenzaste a jugar, ¿cierto? De hecho, sí. Aunque he de ser sincero, me costó un poco aprender algunas reglas. Cuando me inscribí, me dieron un reglamento completo, pero recuerdo que era una lista desordenada que no se leía muy bien y en los primeros juegos cometí varias faltas porque no había entendido bien todas las reglas, maestra. Ese es uno de los errores más frecuentes en la elaboración de los reglamentos. Dime, ¿tu reglamento era algo así? Justamente era así. Según recuerdo, la letra era muy pequeña para que cupiera todo, pero no se leía bien y yo no sabía ni que existían las reglas que mi entrenador me decía que estaba incumpliendo. Eso suele ocurrir en algunos reglamentos, pues a pesar de que estén separados por incisos, capítulos o apartados, se deben considerar diferentes marcas gráficas, cuya finalidad es ayudar a los lectores a ubicar de manera más eficaz la información que le interesa. Me parece, profesora, que estas marcas gráficas de las que habla sin duda podrían darles mayor realce visual a los reglamentos y nos ayudarían a que fueran más entendibles. En efecto, y eso es precisamente lo que veremos durante esta sesión. Así que presten mucha atención porque en los reglamentos deportivos no solo las reglas deben ser claras, sino que también los espacios gráficos deben estar delimitados. Observemos estos dos reglamentos deportivos. A simple vista, dime, Daniel, ¿cuál te resulta más llamativo? El de la derecha, profesora, definitivamente. Leyendo con calma veo que los dos dicen lo mismo, pero el de la izquierda me cuesta más trabajo leerlo. Siento que mis ojos tienen que hacer mucho más esfuerzo para buscar dónde empieza y dónde termina cada inciso, mientras que el de la derecha tiene más orden y, ¿cómo decirlo? Más armonía. Es una muy buena observación lo que acabas de mencionar. Tiene que ver con dos conceptos, la mancha tipográfica y las marcas gráficas de los textos. ¿Mancha tipográfica, profesora? ¿Qué es eso? ¿Suena algo que no debería pasar? No, de ninguna forma. En la terminología tipográfica, el concepto de mancha se refiere exactamente a eso, a la mancha que deja la caja de texto sobre una página, la cantidad de tinta sobre el papel. Eso que tú identificas como más ordenado tiene que ver con cómo se distribuye cada elemento en el espacio. Mira, veamos un ejemplo. Aquí podemos observar hojas con diferentes fuentes de letras y, sin necesidad de leer lo que dice cada una, es posible visualizar el espacio que ocupa cada uno de los párrafos. Presten atención a los detalles. ¿Qué logran percibir? Profesora, yo noté que algunos párrafos se ven más estéticos, es decir, que las letras están distribuidas de manera uniforme, mientras que otros se ven muy saturados e inclusive amontonados. Claro, una buena mancha tipográfica es la combinación de varios elementos, como la tipografía y la distribución de espacios en el texto. Si sabemos manejarlos, podremos obtener un resultado exitoso. El concepto de mancha tipográfica tiene que ver con la idea de que a cierta distancia todas las letras y los espacios se funden en una serie de líneas y espacios, es decir, en una mancha. Lo ideal es que esa mancha se vea uniforme y que refleje el contenido del texto que reproduce, es decir, que si, como en este caso, se trata de una sucesión de reglas, se vea realmente como una lista, o si se trata de un texto corrido, como una novela o un ensayo, también lo parezca. Por ello, todos los elementos, como el espacio entre líneas o interlineado, o el espaciado entre letras y el ancho del trazo de cada letra, deben ir acordes con las necesidades del texto. ¿Y todo eso para qué sirve, profesora? Para que el texto se lea más fácilmente, no es lo mismo elegir los espacios y la tipografía para una novela o un texto largo que se va a leer durante mucho tiempo y a corta distancia, que para uno que se debe leer desde lejos, como un cartel o un reglamento, en este caso. ¿Te queda claro? Sí, pero no entiendo bien cómo hacerlo, maestra. Hay una serie de parámetros. Por ejemplo, se cree que el ancho idóneo de la caja tipográfica, es decir, lo que debe medir un renglón, está comprendido entre los 50 y 70 caracteres. Es decir, si quieres ahorrar espacio y escribes más de 80 caracteres por renglón, es posible que tu lector se canse y no lo termine de leer. Esto tiene que ver con las costumbres de los lectores y una tradición editorial que ha buscado la combinación ideal entre el tamaño de la fuente, la extensión de las líneas y el interlineado. Profesora, me resulta bastante curioso el cómo la mancha gráfica desempeña un papel tan importante en la lectura. ¿Podríamos ver un ejemplo? Claro que sí. Veamos. Aquí tenemos la misma frase escrita en diferentes fuentes. Como puede notar, la disposición y el acomodo de las letras hace que tengamos impresiones distintas. ¿Cuál se te hace más fácil de leer? La última fuente es la que se me hace más amigable de leer. Siento que si la encontrara en un texto visualmente sería más agradable la lectura. ¿Notan cómo la mancha gráfica nos ayuda a que los textos sean más fáciles de leer? Te voy a retar con una imagen. Dime si conoces el nombre de esta actividad deportiva. Pues, creo que sí. Recuerdo que en las Olimpiadas a mi familia le gustaba ver esta competencia. Me parece que es la carrera de 100 metros. Muy bien. ¿Conoces las reglas sobre esta actividad? Pues sé que quien llega primero a la meta es el que gana. Y después del primer lugar, por orden de llegada, se irán asignando los lugares. Segundo, tercero y cuarto. Y así consecutivamente. Veamos el siguiente ejemplo. Es un reglamento de una carrera de 100 metros planos que se llevó a cabo en una secundaria de nuestro país. Reglamento carrera 100 metros planos. Debe correrse en una pista recta de 100 metros de longitud. La pista no debe tener más de 8 carriles. Gana el corredor que menos tiempo haga. Los corredores deberán permanecer en su carril asignado durante toda la carrera. Si un corredor se cruza al carril de otro, los oficiales lo descalificarán inmediatamente. ¿Qué notas de particular en este reglamento? Pues me parece muy claro. Y además es simpático ver cómo cada regla se distingue por una estrella. Exacto. A estos signos gráficos se les llama viñeta. Las viñetas son símbolos tipográficos que se utilizan para introducir los elementos de una lista. Pueden tener formas diversas, como en este caso, estrellas, pero existen muchas formas, como círculos, cuadrados, diamantes o flechas. Cuando son redondos se les llama balas o bullets. Pues ahora que lo mencionas sí recuerdo muchas viñetas. He visto hasta caritas felices. Es un recurso gráfico muy usado en los reglamentos de actividades deportivas, sobre todo porque a simple vista nos ayuda a reconocer que se trata de una lista de las disposiciones, reglas y sanciones. Entonces, terminemos de leer el reglamento. Ayúdame, por favor, a leer. Claro, maestra. Los corredores no pueden obstaculizar los carriles de los otros corredores con cualquier parte de su cuerpo. La carrera inicia con el pistoletazo de salida. Si un corredor inicia antes del pistoletazo, es una salida en falso y la carrera volverá a empezar. Tras la segunda salida en falso de un corredor, este será descalificado. Un corredor termina la carrera solo después de que su tronco cruza la línea de meta. ¿Qué les pareció? Es interesante saber más sobre esta actividad, ¿cierto? Sí, jamás me hubiera imaginado lo detallado del reglamento. Y existen reglamentos más detallados y profesionales. Veamos un ejemplo para seguir identificando la distribución del espacio y las marcas gráficas en este tipo de textos. Aquí tenemos dos extractos del reglamento de competición de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Presten atención a los detalles. ¿Qué recursos gráficos identifican? Para empezar, profesora, veo que se utilizan colores diferentes en ciertas partes del documento. Además de que para dividir un artículo y otro, no se limita solo a colocar el número de forma centrada, sino que dibuja una línea que deja muy claro dónde termina una regla y comienza otra, lo cual me parece muy curioso. Creo que nunca lo había visto. Lo que acabas de mencionar son precisamente los otros recursos gráficos que podemos utilizar para organizar un reglamento deportivo. Todos estos elementos forman parte de la tipografía de los textos, que es el estilo en que está impreso y todos se pueden utilizar siempre y cuando tengan una razón de ser y permitan al lector entender mejor y más rápidamente el texto que se está leyendo. Ahora ya sé cómo hacer para que no queden dudas en las reglas, como me pasó a mí, profesora. Ahora bien, los reglamentos no son textos estáticos. De hecho, los deportes tienden a modificar sus reglas de acuerdo con las necesidades que surjan en cada momento y la evolución del deporte y los deportistas. Y esto también tiene que verse reflejado en la tipografía y las marcas gráficas de los reglamentos. Veamos juntos el siguiente video acerca del nado sincronizado para que quede más claro. En los Juegos Olímpicos, las modalidades de competencia son duetos y equipos de ocho integrantes. La alberca donde se practica este deporte mide 20 metros de ancho por 30 de largo y tiene 3 metros de profundidad. Debe contar con un sistema de audio submarino que permita a las competidoras escuchar la música y lograr una perfecta sincronización. Las nadadoras utilizan un clip en la nariz que evita que el agua se introduzca en sus pozas nasales durante los movimientos submarinos, permitiéndoles permanecer hasta por 30 segundos sin respirar. En competencias, no tienen permitido utilizar algún otro accesorio acuático como gogles o aletas. Cerca del 60% de los ejercicios se realizan bajo el agua, pero sin tocar nunca el fondo de la alberca. Retomemos juntos un extracto del reglamento deportivo de la disciplina de nado sincronizado emitido por la Federación Mexicana de Natación. Como pueden observar, el reglamento, además de hacer buen uso de la mancha gráfica y cuidar la tipografía, divide y organiza las reglas en capítulos, artículos, incisos y apartados, los cuales están señalados con ayuda de diferentes marcas gráficas. De hecho, profesora, aunque se ve que es un texto bastante extenso, esta organización gráfica hace que se vea más amigable y que resulte más sencillo localizar un punto en específico sobre el cual tengamos dudas. Ojalá así hubieran sido el reglamento del lugar en donde practicaba básquetbol. De hecho, tienes razón. Estos elementos nos ayudan a organizar mejor la información contenida en el reglamento y a que el usuario del reglamento pueda localizar más fácilmente cada punto en específico sin que tenga que leer todo para encontrar lo que busca. Veamos cómo podemos utilizar mejor estos elementos. En la redacción de reglamentos deportivos podemos encontrar diferentes estilos de escritura. Por ejemplo, cada apartado puede contener un subtítulo o una breve frase que describe los asuntos que se tratarán y estos suelen indicarse con otro tipo de letra, como en este ejemplo, para facilitar su lectura. Los artículos o reglas al ser de menor jerarquía que los capítulos utilizan otra tipografía o un menor tamaño o puntaje para que con un golpe de vista quede claro que se trata de objetos de menor jerarquía contenidos dentro del capítulo. Ahora entiendo por qué se utilizan tantas marcas tipográficas distintas en cada reglamento, profesora. Veo que ayudan a distribuir la información de una manera más amigable para el lector. Esa es una excelente observación. Veamos un ejemplo para corroborar la importancia de las marcas gráficas. ¿Podrías ayudarme con la lectura de la siguiente regla? Artículo 23. Las entrenadoras nacionales se harán acreedoras a una sanción en los siguientes casos. Cuando las entrenadoras no traten con respeto a los atletas a su cargo. Se le llamará la atención en primera instancia por parte de la FMN. En segunda instancia se le sancionará según la gravedad de la falta. En tercera ocasión será motivo de separación de la selección y no podrá ser propuesta para futuras selecciones. Cuando no cumpla con alguna de las funciones que su cargo exige. Entrenadoras que levanten falsos testimonios que provoquen divisiones en las selecciones. ¿Qué te ha parecido la lectura de esta regla? Aunque la regla me parece que está bien redactada siento que la lectura resulta un poco tediosa. Y eso provoca cierta confusión cuando se leen ciertos puntos. La mancha gráfica de esta regla nos ayuda a anticipar que es una regla extensa y que tendrá varias precisiones. En estos casos los reglamentos se utilizan además de números arábigos, números romanos y letras mayúsculas y minúsculas para denotar los distintos niveles de jerarquización. Veamos cómo se vería la misma regla haciendo uso de las marcas gráficas. Aquí tenemos la regla que leímos con anterioridad. ¿Qué diferencias notan? Para empezar, el uso de marcas como las sangrías, es decir, el espacio al principio de cada párrafo. Me da una idea más clara acerca de cómo debo leer la regla y me dice qué elemento se relaciona con cuál otro, como en el caso de los apartados marcados con letras minúsculas en el inciso 1. Precisamente, el uso de incisos, viñetas o números romanos ayudan a resaltar qué tan específica es una norma. Además, facilita la lectura, como bien pudieron observar en el fragmento anterior. En este ejemplo, ¿qué papel cumplen los incisos? De acuerdo con lo que acabamos de leer, los incisos se están utilizando para especificar bajo qué condiciones se actuará en determinada instancia, es decir, ahonda en la información del punto que menciona con anterioridad. Exactamente. El uso de estas dependerá de la complejidad de la regla, de qué tan específico debe ser y también de la extensión del reglamento. Esto es muy importante, profesora, porque entonces querrá decir que no todos los reglamentos usan todos los elementos, sino que se van eligiendo de acuerdo con la complejidad de la norma y las necesidades que presenta cada una. Exactamente. Ahora que ya hemos trabajado todo esto, ha llegado la hora del reto. Leamos juntos la siguiente regla que vimos al inicio de la sesión. Y a partir de lo que hemos visto, reescríbanla haciendo uso de las marcas gráficas. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Artículo 8. Tiempo de juego. Tanteo, empatado y prórroga. El partido constará de cuatro cuartos de diez minutos cada uno. Habrá un intervalo de juego de 20 minutos antes de la hora programada para el inicio del partido. Habrá intervalos de juego de dos minutos entre el primer y segundo cuarto, primera parte. Entre el tercer y cuarto cuarto, segunda parte. Y antes de cada prórroga. Habrá un intervalo de juego en la mitad del partido de 15 minutos. Un intervalo de juego comienza 20 minutos antes de la hora programada para inicio del partido. Cuando suena la señal del reloj de partido indicando el final del cuarto o de la prórroga. ¿Qué marcas gráficas utilizarían? ¿Cómo facilitarían su lectura? Comparten sus respuestas con sus compañeros e identifiquen en diferentes reglamentos deportivos el uso de estos recursos. No olviden que los reglamentos deportivos suelen tener muchos apartados y subapartados. cada uno referente a un tema específico. Por ende, su estructura es compleja y requiere de marcas gráficas, números y letras principalmente para distinguir sus diferentes partes y resaltar su jerarquía. Es decir, indicar al lector el grado de importancia de cada subapartado. El uso de las marcas gráficas puede variar de un reglamento a otro, pero las más utilizadas son 1. letras mayúsculas destacan los títulos principales de los capítulos. 2. Números arábigos comúnmente se utilizan para ordenar artículos. 3. Números romanos indican los subapartados de cada artículo. 4. Incisos suelen emplearse para los apartados de menor importancia. Estamos por finalizar esta sesión en la que el aprendizaje esperado fue Explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas. Y el propósito Identificar distribución del espacio y las marcas gráficas. Recuerden que pueden buscar en su libro de lengua materna 2 más información que les ayude a realizar la escritura de su reglamento deportivo, así como consultar los reglamentos deportivos que encontrarán en páginas oficiales como la de la Comisión Nacional del Deporte. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna 2 en la que hemos compartido sobre checa el espacio y las marcas gráficas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123 Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx y tripulantes y tripulantes y tripulantes Gracias.